Muy buenos días, muchas gracias nuevamente por el contacto. El día martes tuvimos nuestra tan esperada feria Everdem 20 años. Desde el hotel Sheraton y con una oferta de 6500 cabezas de todas las categorías de todo el país y con presencia de clientes, amigos, autoridades y funcionarios, tuvimos una muy linda noche donde pudimos celebrar y festejar con nuestros clientes. La jornada fue maratónica, arrancamos a las 18 horas y terminamos alrededor de las 23 y 30 horas. Los valores alcanzados, los datos completos están en la página web de Everdem, enfocándonos en las principales categorías. Les puedo comentar que las terneras, carimbo 1, hasta 170 kilos, alcanzó un promedio de casi 12.000 guaraníes, 11.858. Las terneras de más de 170 kilos, 11.781. Y los machos, machos, carimbo 1, hasta 180 kilos, 14.321 guaraníes al kilo. Y los terneros de más de 180 kilos, 13.416 guaraníes al kilo. En general, mucho interés por parte de los compradores, sobre todo por aquellos lotes bien definidos y de calidad. No nos queda más que agradecer a todos nuestros clientes, a los 37 vendedores que tuvimos en la noche, a los 38 compradores que tuvimos en el remate, que gracias a ellos pudimos tener una fiesta completa. Y aprovechando el contacto, desde ya, les hacemos la invitación a nuestro siguiente remate, que también es un remate especial. El martes 13 de abril, nuestro siguiente remate, a beneficio de la Fundación Paipucú. A todos nuestros clientes y amigos que quieran vender, les atenderemos con mucho gusto a la línea baja 60 11 11. Muchas gracias y será hasta la próxima.